Olivia y su show sobre hielo Hasta la próxima, soy yo, Kiki el Canguro Que les dice adiós y no olviden ¿Por qué caminar si puedes brincar? Siempre es mejor brincar ¡Nos vemos pronto! Brinca, 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 brinca ¡Y Almira! Este fin de semana, el espectáculo sobre hielo que no querrás perderte Con la campeona de patín artístico, Sonia Spencer En el rol protagónico de la cenicienta sobre hielo Comparte la magia siendo el afortunado elegido para patinar junto a Sonia Spencer Patín artístico Mamá, ¿vamos al show de hielo? ¡Por favor! Pues... ¡Doble, por favor! En realidad... ¡Triple, por favor! ¿Triple? ¡Vaya! Regla de la vida número 48 Cuando quieres algo mucho, mucho, mucho Es bueno usar el triple, por favor Pues, por suerte, tengo entradas para toda la familia ¡Gracias, gracias, gracias! Mis patines Tengo que practicar Gracias, mamá Pero dale mi entrada a Perry Ellos aman patinar ¿Ves? ¡Ja, ja, ja! Bien, Olivia Puedes lanzar el agua El agua debe quedar aquí No tan deprisa De acuerdo, Julian ¡Funciona! Si sigue el frío El agua se hará hielo para mañana Y estaré practicando mi propia pista de hielo ¡Guau! ¡Tenemos una pista de hielo! ¿A ti no te gustaba el patinaje? No me gusta el de princesas Me gusta el de hockey, claro De acuerdo Está sólido, niños Bien hecho, Olivia Tengan cuidado los dos ¿Vas al arco, papá? Mejor me quedo aquí y te miro Muy bien, Ian Papá, ¿me ayudas a practicar para el show de hielo? Cariño, no soy el mejor patinando Lo único que debes hacer es ¡Y la ganadora es... ¡Olivia! Entiendo Y ahora, por primera vez en Cenicienta sobre hielo La actuación solista de la única y genial ¡Olivia! ¿Harás un acto sola? Hola, Francine ¿En Cenicienta sobre hielo? Pues, planeo ser elegida para patinar con Sonia Spencer Pero, cualquiera puede ser elegido Sí, no lo sé, pero... Es más, yo podría ganar Si yo no gano primero ¿Practicamos juntas? De acuerdo De acuerdo ¡Bien! ¡Estoy preparado, Harold! ¡Pásala, pásala! ¡Gol! ¿En serio? ¿Y qué tal lo hago? Genial Muy buenos giros Excelente el freno, Olivia Y asombrosas no caídas Esa parte es fácil No para mí Te enseñaré a patinar y no vas a caerte Me gusta no patinar y no caerme ¿Estás seguro? Ah, está bien ¿Ves lo fácil que es, Julia? Voy a caerme, voy a caerme, voy a caerme ¡Adelante! Tienes la protección del modo Olivia ¿Ves? ¡Estás patinando! ¡Sí! ¡Ups! ¡Perry, no! ¡Oh! Y aún estás de pie, Julia ¡Oh! ¡Suscríbete, Libia! ¡Oh! ¡Ey! ¡El protector almohada funciona! ¿Chicos? Les tengo malas noticias Oye en la radio que el show sobre hielo fue cancelado ¿No hay cenicienta de hielo? ¿Por qué? Debieron cancelar porque Sonia Spencer enfermó ¿Sonia Spencer? ¿Enferma? ¡Oh, no! Hola, Sonia Soy tu amiga Olivia Siento mucho que estés enferma Oh, es solo un resfriado Pero no puedo patinar El show se canceló ¿Quieres que patine? ¿Patinarías por mí? ¡Hazlo! Pues, en verdad, yo no... ¡Triple, por favor! En ese caso, está bien Ten Tú te la mereces, Olivia ¡Ajá! Hagamos nuestro cenicienta sobre hielo Pero nosotros no somos patinadores Yo tengo mi protector almohada Practicamos todo el día Y además, el show debe continuar Otto, Oscar Digo, hermanas tras de cenicienta ¿Listos? Y... ¡Acción! Es el príncipe Y la zapatilla de cristal es mía Oye, ese es plástico Oh, ¿dónde, dónde, dónde? Está mi chofer ¿Puedo usar mi protector de almohada? Harold, prepárate ¿Eh? ¡Atrápame! ¡Atrápame! ¡Oh, no! Bien Salió mejor Una vez más Ayuda Y ahora comienza el segundo acto De nuestra asombrosa cenicienta sobre hielo El hada madrina tenía dos deseos más Que cumplieran desde el baile Y ahora ¡Te convierto en el chofer de cenicienta! Gracias, pero no sé conducir Luego El hada madrina convirtió una calabaza En un glorioso carruaje Y así cenicienta ya estaba lista ¡Atrápame! ¡Atrápame! Es un príncipe encantador Y muy buen patinador Tan feliz estoy Pero yo ya me voy Es medianoche Nos vemos otro día ¡Mi patín! Voy a encontrar a la dueña de este patín de cristal Así debo buscar por siempre ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! La encontrarás, príncipe azul Es la mejor patinadora de todo el reino Hasta me gana a mí Ya no busques más Frente a ella estás Aunque ahora visto a Rapos Me va a calzar bien Tengo el par también Y esta vez de ti no escapo Lo siento como un guante o calcetín Y voy a acompañarte hasta el fin Tú eres mi amor Tú eres mi anhelo ¡Soy yo! ¡Cenicienza sobre hielo! ¡Gracias! 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 Cenicienta sobre hielo Tal vez fue cancelado Pero otro show vino a la ciudad Gracias a una decidida jovencita Llamada Olivia Ella montó un show En su propia pista de patinaje Y hasta interpretó a Cenicienta Olivia fue nobleza sobre hielo Dulces sueños ¿Qué significa nobleza? Pues que patinaste como una princesa Buenas noches, Olivia Buenas noches, papá Nobleza sobre hielo Bien, niños Hoy vamos a estudiar El Sistema Solar ¿Saben? Los ocho planetas del Sistema Solar Son los mejores ¿Quieren frío? Vayan a Júpiter Pero abríguense Porque hace más de Cien grados bajo cero ¿Quieren calor? Vayan a Mercurio En ese planeta hace más de ochocientos grados de calor Si la Tierra tuviera El tamaño de una uva Júpiter sería grande Como un pomelo Neptuno es el último planeta Del Sistema Solar Pero el espacio exterior Está lleno de planetas Que nadie descubrió ¿Aún? Olivia llamando a control Acabo de pasar por el planeta Nechuno ¡Hola! Y ahora ¡A descubrir planetas nuevos! Muy bien, niños Les daré un proyecto Para hacer en sus casas Tienen que dibujar Describir O hacer Una maqueta De un planeta Del Sistema Solar Como este, por ejemplo De un alumno Del año pasado ¡Oh! ¿Sí, Olivia? ¿Cualquier planeta? Cualquier planeta ¿Cuál es el más grande? Creo que podrás averiguarlo ¿Podemos hacer estrellas? Sí Las estrellas No son planetas No Pero son buena decoración Solo elige un planeta, Olivia Y no lo olviden El espacio es muy grande Y aún queda mucho Por descubrir Yo haré un dibujo de Venus Es el planeta Más brillante del espacio Yo haré a Neptuno ¿Sabías que tiene Trece lunas, Olivia? Yo haré a Marte O tal vez a Mercurio No, Marte O Júpiter No sé qué planeta elegir Son todos fantásticos ¡Guau! En Saturno los vientos Soplan a casi dos mil kilómetros por hora ¿De veras? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mucho viento! Suena demasiado mentoso Tal vez debería ser este planeta La Tierra Haz el planeta Júpiter Donde un maní pesa Un trillón de toneladas ¡Mmm! ¡Aní! ¡Ay, pesado! ¡Ah! Me dará mucho trabajo Saturno es muy bello Con todos sus anillos Pero Marte es rojo Un hermoso color Y Neptuno es muy grande No puedo decidirme por uno ¡Ya sé! Voy a ser todos los planetas ¿Te ayudó? ¡Mmm! Comenzaré por los anillos de Saturno Tú sostén el papel Los anillos de Saturno no son de papel Son de hielo y polvo Iré a buscar un poco Ian, regresa El hielo se derretirá ¿Y qué hay del polvo? Nada de polvo Solo sostén el papel Parece muy real, Olivia Naturalmente Y ahora ¡Haremos el planeta rojo! ¡Júpiter! Júpiter no es rojo Pero tiene una mancha roja, ¿no? ¿Un planeta con manchas rojas? No manchas Mancha Una gran mancha roja ¿Ves? ¡Guau! ¡Sí, qué bueno! ¡Te lo dije! Pero qué planeta tan grande Gracias, papá Me gusta eso Papá, ¿puedes inflarlo? Es para hacer a Neptuno Puedes hacerlo algo más grande esta vez Más grande, por favor Bueno, espera un segundo Un poco más grande Espera, espera Algo así ¿Cómo va todo? Ya están los ocho planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno ¡Guau! ¿Ya terminamos? Espera Creo que aún falta algo ¿Qué falta? Ojalá lo supiera Ojalá lo supiera También yo Torre de Control Continúa explorando las profundidades del espacio La última frontera Donde nadie, salvo Olivia, se atreve a ir Sigue tu búsqueda Eres valiente, Olivia Torre de Control Torre de Control ¿Están ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Al fin vayé, al fin vayé Acabo de descubrir Un, como dije Nuevo planeta Es como Siempre imaginé Vamos a explorarlo Un nuevo planeta Desde hoy yo te nombro Planeta Polimia Listo, terminamos Llevémoslo abajo Probemos de esta manera No ¿Qué te parece esta otra? No Regla de la vida número 68 Si armas un sistema solar muy grande Asegúrate de que sea muy grande la puerta de tu cuarto ¿Y ahora qué hacemos? Hmm Hola mamá ¿Puedo invitar a toda la clase a mi cuarto mañana? Olivia Pasen todos ¡Sí! ¡A ver el sorprendente sistema solar del cuarto de Olivia! Damas y caballeros de la escuela Hampshire Quisiera compartir con ustedes el resultado de las exploraciones que me llevaron muy, muy lejos ¿Cuánto fue eso? Lejos, de veras Muy, muy lejos Los invito a viajar por el sistema solar conmigo Allí está Venus, el planeta más brillante Y Neptuno, donde un año dura 165 años terrestres ¡Guau, increíble! Y este de aquí es un planeta nuevo El planeta Olivia ¡Guau! ¿El planeta Olivia? Es nuevo Totalmente ¡Oh! ¿Quién lo descubrió? Yo Yo, maestra Con la ayuda del astronauta Ian ¿Estás totalmente segura? Como usted bien lo dijo, maestra El espace es muy grande y aún queda mucho por descubrir ¡Oh! Entonces, muchas felicidades, Olivia ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.